Los espacios públicos dan identidad, he ahí la importancia de cuidarlos. En el sector de la peatonal se realizó una intervención donde sembraron dos especies de árboles para embellecer el lugar, ya que la naturaleza siempre da un toque único al entorno. En su programa de innovación en el tema de parques, verificó que las palmas que estaban en la vía peatonal, llevaban ahí ocho, seis o ocho años más o menos y presentaban enfermedad, sanitariamente estaban enfermas. Decidimos en la tarea de hacer un reemplazo de esas palmas, de embellecer la peatonal, entonces decidimos cambiar esas palmas por unas especies recomendadas por el Jardín Botánico de Medellín. Esas dos especies que se sembraron es la acacia amarilla y el gualanday rosado. El aumento de zonas verdes contribuyen de manera significativa a mejorar el entorno de muchas maneras. Cada uno de estos árboles tiene sus características singulares que los hace bastante llamativos. Digamos que pudieron haber sido seleccionadas por la coloración de sus flores, ya que tiene colores muy vistosos, entre esas está la acacia amarilla. Es una especie muy comúnmente utilizada para la arborización urbana, digamos que ha sido seleccionada para espacios urbanos por sus flores muy llamativas, porque tiene una copa muy aparazolada, entonces ofrece, digamos, sombra para espacios abiertos como parques. Otra de las especies que está en la peatonal es una especie que se le llama gualanday, también es una especie que es introducida, es originaria de América del Sur, de países como Uruguay y Argentina. Es cuestión de tiempo y de cuidado para ver el bello florecimiento de estas especies, algo que no solo contribuye al paisajismo, sino también a la reducción de contaminación y hacer más ameno el ambiente al transitar por este lugar.